Por mucho Pido que me esfuerce a todas horas El deseo salta muros al revés Ahora te pido que me odies de memoria Como un himno de los que saben perder El día que el presente ya será historia Y las aguas se nos calulen de una vez Entenderás en mis silencios tantas cosas Las que ahora escribo cuando no me ves Yeah, yeah 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 Gracias por ver el video.